Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 142 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio, recordad, donde comparto con vosotros novedades diarias de Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas principales. En primer lugar, vamos a ver qué es la ciberseguridad y por qué es una ventaja o puedes transformarla en ventaja competitiva para tu empresa. Y a continuación hablaré de un tema que varios de vosotros me habéis comentado y es acerca de si con la publicidad podemos llegar al 100% de nuestros seguidores o fans en Facebook e Instagram. Pero antes de ir de lleno al contenido, quiero recordaros que si trabajas, tienes, quieres lanzar una pequeña o mediana empresa y quieres utilizar el Marketing Digital para mejorar tus resultados, he creado una lista donde voy a regalaros contenido gratuito que os ayudará a crear todo el proceso. Puedes suscribirte en juanmerodio.com barra VIP, te dejo el enlace en la descripción y en breve te estaré contactando. Hoy es 29 de octubre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de la ciberseguridad como ventaja competitiva. Fijaos que en materia de ciberseguridad es algo que sobre todo a nivel de pequeña y mediana empresa no se preocupan. Esto es una realidad, ¿no? Hasta que realmente pasa algo grave. Y esto es un tema muy delicado por diversos temas, ¿no? En primer lugar, a día de hoy el tema de seguridad en Internet pues cada vez está provocando o es un activo, digamos, o es algo muy importante que todas las empresas debemos tener en cuenta aunque seamos pequeñas. ¿Por qué? Por un lado, por ejemplo, en el caso de Europa, desde la nueva introducción de las nuevas políticas de gestión y almacenamiento de datos, eres responsable de lo que suceda en esos datos. Es decir, si tú tienes bases de datos de tus clientes, alguien te las roba y hace malas prácticas con ellas, tú eres responsable y te puede caer una multa. Por lo que, fijaos, esta es una de las principales razones, una de las primeras razones por las que debemos tomarnos muy en serio la ciberseguridad, puede afectar enormemente a tus ventas. Fijaos, os cuento un caso concreto. Imaginaos una tienda online que vende productos cuyo coste medio son 90-100 euros y de repente alguien entra, te baja el precio de todos los productos a un euro y empieza a mandar gente a comprar esos productos a un euro para luego revenderlos más caros. Esto ha pasado, esto es cierto y esto te puede pasar. Imaginaos el problema en el que puede meter a una empresa todo esto. ¿Por qué os digo todo esto? No os quiero meteros miedo ni muchísimo menos. Lo que quiero sí es poneros en antecedentes o haceros pensar que si realmente a día de hoy no estás trabajando la ciberseguridad en tu empresa, debes hacerlo. Por ciberseguridad vamos muchas cosas, ¿vale? No digamos, no, pero si yo estoy en mi casa con un ordenador. Bueno, pero es que a partir de ahí te pueden robar datos, te pueden hacer mil cosas y es importante en distintos niveles tenerlo en cuenta. Fíjate, cosas como si tienes empleados y de repente alguien se va de tu empresa, tienes controlado que seguro que no se lleva ninguno de esos datos. Imaginaos que esta es una persona que trabaja en marketing o comercial y tiene acceso a ciertos datos importantes y esta persona se va a la competencia. ¿Tienes realmente bien montado para que no se pueda llevar toda esta información? Fijaos que también cada vez más las empresas y las personas nos preocupamos más por contratar o trabajar con empresas que protejan más nuestros datos. Por lo que si desde el punto de vista de comunicación, tu empresa destaca frente a otras de la competencia por una política rigurosa y segura de los datos, créeme que esto es un valor añadido. Aquí lo importante es que empieces a trabajar desde la base. Y desde la base puede ser los emails, puede ser tu página web. Además, fijaos, este vídeo también lo hago porque estoy leyendo un artículo, pero recientemente uno de mis clientes ha tenido un problema serio con este tema. De repente les han hackeado a través de un email corporativo y han entrado en más emails. El tema es que lo que ha acabado provocando es que se cayese durante varios días la página web que era una tienda online y eso ha supuesto mucha pérdida en ventas. Por lo que fijaos el coste que tiene todo esto. Esto ha sido lo que me ha llevado esto y ya desde hace algún tiempo. Yo en el pasado tuve algún problema también con algún proyecto que tuve, que me atacaron, etcétera, etcétera. Pero a tomármelo en serio y montar en Juan Merodio un departamento de ciberseguridad. Por lo que en breve os daré más información. Pero vamos a ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas con nuestro departamento de ciberseguridad a poder poner sus empresas, dependiendo de lo que necesiten, de una manera más segura para que todo esto no les afecte o puedan estar, no hay nada 100% seguro, pero que lo tengan más protegido y evidentemente sean un negocio mucho más competitivo. Por lo que actívalo como algo que para este 2019-2020, porque para el 2019 nos quedan escasamente dos meses y un poquito, pero sí como una prioridad de cara a principios del 2020, porque puede tener un coste muy alto en tu negocio y muchas veces no lo tenemos calculado. Y el siguiente tema del que os quería hablar es un tema de más que quiero comentarlo porque varios de vosotros me habéis hablado de este tema, y es el tema del alcance orgánico de redes como Facebook e Instagram, que cada vez está mucho más limitado. Esto llevamos ya varios años, que sucede que los algoritmos limitan lo que el usuario ve sin pagar, por orgánico entendemos, cuando no pagas y nos están obligando a decir, oye, pues ahora tengo que pagar publicidad en estas redes sociales para que me vea más gente. Es decir, podéis ver, si miráis las estadísticas de vuestros últimos tres años, en alcance vais a ver como por volumen de seguidor os ha descendido la parte orgánica. Y esto nos está obligando a hacer todo esto. Facebook, Instagram, YouTube, que lo están haciendo, es lícito que lo hagan, son empresas privadas y ellos deciden todo ello. Pero una de las preguntas que me estabais haciendo es si realmente, aunque sea publicitariamente, yo puedo alcanzar al 100% de los fans, si hay alguna opción. Y me gustó la pregunta porque es algo que sinceramente no me había planteado como tal, ni he probado, mejor dicho, como tal. Y teóricamente, se supone que sí podrías hacerlo. Es decir, oye, si tengo un volumen de 2.000 seguidores, puedo hacer una publicidad destinada únicamente a estas personas. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente, realmente vamos a impactar al 100% de los seguidores? Ahí tengo ya mis dudas al respecto. Pero lo que quiero sacar o poner de manifiesto con todo esto es la importancia de que estamos condicionados por estos algoritmos. Y que me lo oís decir prácticamente en cada uno de los podcasts, la necesidad de definir un presupuesto publicitario para dar visibilidad a aquello que hacemos en las distintas redes sociales. En algunos casos puede ser contenido enfocado a marca, a generación de branding. En otros puede ser enfocado a contenido más transaccional, entendiendo por transaccional lo que busca un objetivo de venta o de alguna conversión en concreta. Por lo que, definid un presupuesto. ¿Cuál? A ver, aquí me es difícil decirlo. Siempre digo que mínimo, mínimo, 10-15 euros al día. Minimísimo. Lo que es cierto es que esto tú puedes pararlo y aumentarlo en cualquier momento. Pero si no haces esto, probablemente gran parte de todo el esfuerzo, la inversión que estás haciendo en generar contenido para tus redes sociales, en trabajar ese contenido, pues está perdiéndose. Porque no está llegando a mucha gente. Y no te quedes únicamente con el número de, es que hemos llegado o hemos tenido tantos me gusta. Porque realmente ese dato a nivel de negocio vale para muy poco. ¿Cuál es la calidad de esa audiencia? ¿Es realmente quien te puede comprar el producto hoy, mañana o en el próximo año? La única manera de asegurarnos un contenido dirigido a la persona que realmente nos interesa es con esta parte publicitaria. Por lo tanto, resumiendo, acordaros, check-in para el 2020, ciberseguridad y, desde ya, definid presupuesto para vuestra presencia en redes sociales. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a todos los posts más de mil podcasts antiguos, bueno, antiguos, pasados, y todos los nuevos diariamente que hago. Te invito también a visitar mi web, juanmerodio.com y te espero mañana un día más. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.